Mi nombre es Humberto Fuentes, dirijo una consultora de resolución de problemas públicos que se llama Inverna Ideas y este es mi tercer encuentro de gobierno abierto de la ciudad y eso me da mucho gusto, me da mucho gusto también ver casas conocidas. Pues casi empezamos, les quiero platicar de una idea con uso de datos que se llama, ya me pasé, se me fue el punchline, se llama pásale a tu gobierno. ¿Qué quiero? Quiero datos abiertos de registros de entrada de edificios públicos. La reflexión con la que quiero empezar es, hay ciertos lugares que a partir de no dejar pasar a la gente generan valor público, ahora sí, ya se pueden reír, así como la boom, el danzú, hace muchos años, ahora no sé, el mono, no sé cuáles son los antros de actualidad, hay algunos lugares que por no dejar pasar a la gente se vuelven más importantes. Nuestra historia política o alguna extraña razón ha hecho que a veces las oficinas de gobierno tengan la misma tendencia y eso no debería ser así. Quisiera entender, ¿para qué sirven estos datos? Quiero entender la dinámica de la colaboración al interior del gobierno y en relación con los ciudadanos del espacio físico de los 8.370 inmuebles con los que cuenta el gobierno de la Ciudad de México. El dato es del Censo Nacional de Gobierno. ¿Se imaginan cómo se vería a lo largo de este mapa los 8.370 puntos desde los cuales trabajan funcionarios públicos? A mí me encantaría verlo y me encantaría entender sobre todo cómo es la dinámica de trabajo entre ellos. Voy más rápido, son dos datasets los que necesitamos. La primera es la ubicación de los inmuebles de gobierno, que son como algunas características mínimas para empezar a entender los gobiernos. Y el segundo es el registro de las personas que entran. Si ustedes han entrado a una oficina pública, lo más seguro es que los hayan hecho registrarse. No conozco a nadie que use esas libretas gigantes o que use esos datos para algo. ¿Qué comprenderíamos mejor? Bueno, pues comprenderíamos la colaboración efectiva o el aislamiento. Creo que mi hipótesis es que hay muchas oficinas de gobierno que en realidad veríamos que están medio aisladas. ¿Qué hay entre las diferentes oficinas del servicio público de la Ciudada de México? Ciudada, debería ser. Si la Ciudad de México fuera persona, creo que sí sería una mujer. ¿Qué quiero proponer? Quiero proponer, a partir de entender dónde están estos inmuebles y cómo colaboran entre sí a partir de una red, la reubicación, el agrupamiento y la optimización de las oficinas de gobierno. Lo que decía Nicolás es muy cierto, me llama mucho la atención. Imagínense que estos espacios de gobierno genéricos, pues donde hay un oficinista en frente a una computadora, no tuvieran que estar centrados en la colonia Cuauhtémoc, como lo decía Isaac al principio. La colonia Cuauhtémoc tiene medio millón de personas y dos millones de personas que conviven todos los días allí. Hay tres veces la población de la delegación Cuauhtémoc todos los días yendo a trabajar. ¿Qué es esto? Es una visualización de los 800, 370 inmuebles. Estos datos también son del Censo Nacional de Gobierno. De los 237 mil personas que están en la nómina del gobierno de la ciudad, eso si fuera una ciudad, sería una ciudad equivalente a Iguala Guerrero, solamente de los funcionarios públicos del gobierno de la ciudad. Y de las 1.2 millones de propuestas y o peticiones de atención recibidas por los ciudadanos. El Censo de Gobierno no especifica cómo se calculó ese dato. Ese es un dato que dio el gobierno de la ciudad. 1.2 millones de propuestas y peticiones ciudadanas que deben recaer en un espacio físico. Creo que eso es lo relevante de la propuesta que tengo y por qué sería útil tenerlo como una visualización. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos entendemos dónde están las oficinas de gobierno de algunos temas específicos, podríamos, imagínense que en lugar de ser un antro, fuera un lugar donde quieren pasar, donde quieren recibir gente. Y podríamos entender dónde están las oficinas de gobierno y dónde está el funcionario público de mando medio o incluso de mando bajo, con el cual, el que está atorando tu trámite. Sospecho que muchas veces esta no apertura no está en los oficinistas, sino en los mandos más altos. Si hacemos una dinámica mucho más rápida, mucho más directa, creo que podríamos sobrepasar esa barrera. Hay tres visiones. Así, la visión, me queda un minuto. Los ciudadanos saben en qué región de la ciudad se encuentran las oficinas de gobierno que buscan, que atienden los temas que buscan. Cualquier ciudadano conoce el protocolo de entrada. Hay cinco datos que te va a pedir el policía de la entrada. Cinco y solo cinco. Y los universitarios asisten a conocer cómo es la administración pública de verdad y no cómo me la enseñaron en la universidad. Estas son dos historias. La primera es, Paula Pérez es una microempresaria de papelería que se da cuenta que cerca de Balderas o cerca de la colonia de doctores puede poner su almacén, porque ahí hay muchísimas oficinas de gobierno. Y que interactúan entre sí, que necesitan papel. Y el segundo, que también es relevante, es Simón Torres es un policía que fue adscrito a la entrada de un edificio público. Su trabajo no es amable, porque nadie usa los datos que él está generando. Si le damos un sentido a estos datos, él va a recuperar la motivación de trabajar y va a servirle a la ciudad. Termino con Simón Torres, con cómo podría ser una mejor visión de una oficina de gobierno. Y ya acabé. Gracias. Gracias.